Capitán, debería oír esto. Predestem, log to na, na, get. Entrad en la guarida de Leviatán. Allí encontraréis el camino hacia la puerta. Sí, señora Packard, ¿qué ocurre? Detecto algo en el hidrófono que debería oír. Por los altavoces. ¡Me comí una salchipapa! ¡Me comí una salchipapa! ¡Ay, qué cosa tan sabrosa! ¡Y me quedo en la garganta! ¿Por qué me quedo en la garganta? Mayor. Suena a metal, como el eco en las rocas. ¿Quiere hacer mi trabajo? Venga, adelante.